Los ministros de Medio Ambiente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, se reunieron en San Salvador para preparar una estrategia conjunta con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. La reunión fue presidida por el ministro de Medio Ambiente de El Salvador, Fernando López, en su calidad de presidente pro-tempore del CCAD, y la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hiltinoco. Se estarán abordando los temas que nos conciernen, principalmente cómo poder nosotros generar acciones para la mitigación del cambio climático, no solamente en el corredor seco, sino que en todas las zonas boscosas que tenemos también en la región. Para con ustedes el día de hoy, mi compromiso de hacer todo lo que está en mis manos y en el ministerio que dignamente dirijo, y a través del liderazgo del presidente Bukele, como presidente pro-tempore del SICA, para hacer todo lo que está en nuestras manos para que se puedan cristalizar todos y cada uno de sus esfuerzos, de sus compromisos, de sus metas. Uno de los puntos clave del encuentro es avanzar en el análisis y aprobación de diferentes iniciativas regionales encaminadas a fortalecer la lucha contra los efectos del cambio climático. Este año tenemos la PRECOP de cambio climático en Costa Rica y la COP en Chile, que son perfectas y excelentes plataformas para que Centroamérica pueda llevar sus temas, pero a la vez poder capitalizar de las oportunidades de cooperación técnica y financiera para avanzar en los compromisos nacionales que tenemos. El tema del cambio climático desde el punto de vista de cómo capturar el carbono son otra de las temáticas que también como país y como integración centroamericana tenemos que priorizar y revisar, ¿verdad? Cómo hacemos para que todos esos fondos internacionales tengan sus sedes en la región y que por supuesto manejen más de cerca nuestras realidades. La integración centroamericana es vital para los problemas regionales, mundiales y también para fortalecer las capacidades de cada uno de nuestros países. La región del Zika es una de las más vulnerables del planeta, con una frecuencia cada vez mayor de fenómenos como las sequías e inundaciones, con las pérdidas ambientales, sociales y económicas que eso implica.